La República Alejandro Yamatey pidió a los diputados no citar a las autoridades que atienden la emergencia del COVID-19. Por tal razón el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, se ha pronunciado. Así que esto lo daba a conocer ayer en la cadena nacional y las reacciones no se hicieron esperar. Karen Juárez nos tiene ya la información. Buena tarde, Karen. Qué gusto saludarte. Gracias. Es que derivado de las declaraciones del presidente Alejandro Yamatey el día de ayer, donde solicitaba a las bancadas de diputados del Congreso de la República a no citar a las distintas autoridades que están en atención al tema del COVID-19. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, se pronunció e indicó que también se le ha hecho la solicitud a las distintas bancadas para que se realice una fiscalización, pero de campo. Escuchemos. Usted no puede pretender que todo se fiscalice desde una oficina. Aquí hay que ir a los centros de salud, hay que ir a los hospitales, hay que ir a hablar con la gente. O sea, aquí tiene que hacerse un trabajo de campo, pero estar aquí cómodamente sentados desde una oficina citando a los funcionarios que deben de estar también en el campo es irresponsable. En este momento da la calamidad. Entonces, invitar a los compañeros diputados. Ya hicimos nosotros un llamado a los diputados para que se limitaran en este espacio de la calamidad a limitar a no citar a los funcionarios, sino que poder visitarlos, poder ir a ver los lugares donde se quieren fiscalizar y ver en persona cómo se está dando la implementación de los planes de acción de los ministerios y las diferentes instituciones del ejecutivo. Y es que derivado de la emergencia que se vive en el país y las distintas situaciones o medidas de prevención que se han adoptado por parte del gobierno y las distintas entidades, las comisiones de trabajo no han realizado citaciones desde la semana pasada, o si se han realizado han sido muy pocas. De momento, pues esta es la solicitud que se ha hecho por parte del gobierno central y asimismo por parte del presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, para continuar con la fiscalización. Sin embargo, es importante que se pueda hacer desde el lugar, es decir, estas fiscalizaciones de trabajo para evitar que se sigan o que se realicen atrasos en estas medidas de prevención que se realizan para evitar la propagación y asimismo dar atención al tema de COVID-19. Con esa información, retorno a estudios.